la gran trampa es esa idea que nos hace llegar por parte de los bancos centrales de que no hay riesgo es la gran trampa de la enorme liquidez los bajísimos tipos de interés y esa sensación de no se preocupen tomen el riesgo que ustedes quieran porque no pasa nada no porque no hay inflación no esa 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 gran trampa nos nubla nuestra nuestra visión y nuestra percepción de riesgo y un poco como nos pasaba con otras burbujas como nos pasaba con la burbuja tecnológica como nos ha pasado con la burbuja inmobiliaria y en principio pues tiene solución si tiene solución y además este libro de lo que trata es de soluciones de este libro es crítico pero habla sobre todo de soluciones y no soluciones del tipo te diría radical de que se cierren todos los bancos centrales o que no sino dentro de la política actual qué cosas se pueden hacer para evitar que nos metamos en un problema que tiene visos de ser muchísimo más grave que el que intentó mitigar que era la crisis financiera del 2008 el principal problema con el banco central europeo es que cayó en la trampa el banco central europeo sabía que durante la crisis la política del banco central europeo había sido extremadamente acomodaticia fíjate una cosa que se habla mucho de triché y de la y de los años hasta el 2011 2012 en el año 2011 el mayor tenedor de bonos de españoles después de la seguridad social en el banco central europeo los tipos de interés en todo el periodo de la crisis se bajaron hasta el 1,5 por ciento el balance del banco central europeo en el periodo previo se había duplicado o sea aquí no ha habido una falta de estímulos aquí ha habido un exceso de estímulos que nos llevó a una crisis por exceso de estímulos y el banco central europeo cayó en la trampa de multiplicar esos estímulos cayó en la trampa de unos estados que se negaban a llevar a cabo las reformas estructurales que le pedían sus propias economías que de unos estados que exigían copiar lo que hizo la reserva federal cuando la unión europea había sido una concatenación de estímulos uno detrás de otros y entonces dijo mira por para parafrasear un poco imagina a mí no me van a echar la culpa así que aquí está la herramienta y aquí un kiwi un una expansión cuantitativa tan más agresiva que la del la de la reserva federal para que te hagas una idea durante toda la expansión cuantitativa de la reserva federal la reserva federal nunca excedió la emisión neta de bonos del del gobierno verdad en el caso europeo la expansión cuantitativa es siete veces superior para que nos hagamos una idea del nivel de claro puso a esa 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 herramienta y que es lo que ha ocurrido inmediatamente el incentivo perverso el incentivo perverso es que ahora mismo estás escuchando en el discurso político que el ahorro en intereses nos lo tenemos que gastar que no se deben limpiar los préstamos de difícil cobro es el debate actual en la banca que hay que retrasar las medidas estructurales lo de siempre cuando tú pones barra libre y comida gratis para todos hoy llega la obesidad y el alcoholismo no bueno como en toda burbuja siempre ocurren las burbujas siempre ocurren en los activos que nosotros percibimos de menor riesgo siempre pero por eso se genera la acumulación no las casas nunca bajan acumulas riesgo en inmobiliario la tecnología solamente puede subir acumular riesgo en tecnología siempre en aquello que percibimos que es muy seguro es donde acumulamos el riesgo y donde se generan las burbujas muy claro entonces si nosotros miramos lo que está ocurriendo ahora lo que se está diciendo es no pasa nada por endeudarse porque los tipos son muy bajos claro que es como bueno los tipos cuando y luego cuando los tipos suben nos llevamos los sustos y los tipos suben y los tipos suben la inflación va se va va aumentando aunque no sea lo que pide o lo que le gustaría a los inflacionistas pero la inflación va aumentando en la economía se va recalentando y terminan por subir y te pilla eeuu que se considera un éxito ha aumentado su endeudamiento en casi 10 en más de 10 billones de dólares a pesar de crecer reducido en el desempleo etcétera claro al fin y al cabo es que es muy sencillo si tú llevas a cabo una política que facilita la toma de riesgo la toma de crédito y la y la esta es como decir que yo pongo encima que un imagínate un traficante de droga que dice no no yo solamente pongo mi producto pero es su responsabilidad el no consumirlo o el consumirlo de manera moderada y tampoco no pues yo creo que eso es un poco lo que ocurre o sea el el poner a disposición en la facilidad es para aumentar el exceso de crédito y la y el riesgo lleva a que se tome más riesgo lo estamos viendo ahora se dice hay que relajar el déficit no relajar el déficit es una tontería es endeudarse más no se habla de se habla de japón como una como una como una historia de éxito japonés el país más endeudado con un 250 por ciento de deuda pública solamente casi 500 casi 600 discúlpeme pública y privada y lleva dos décadas de estancamiento entonces la trampa es pensar que todo que 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 disfrazar con facilidad crediticia los problemas estructurales va a llevar a que los soluciones no te acostumbras no qué tipo de empresa se beneficia de que los tipos bajen de 1,5 a cero qué tipo de negocio está invirtiendo que no podía invertir o no era rentable a tipos al uno y pico por ciento que si lo es al cero por ciento te puedes imaginar qué tipo de riesgo se está tomando ese es el problema no solamente no hemos aprendido nada sino que hemos desaprendido en muchos en muchos casos o sea hay que hay que separar la unión europea del resto del mundo la unión europea es verdad que sí ha aprendido cosas por ejemplo está saliendo de la crisis como explico en el libro vía superávit comercial y vía exportación en vez de su historial tradicional que era las cuatro palabras más peligrosas de la economía que son incentivar la demanda interna que es enchufar y enchufar y enchufar bien si hemos aprendido cosas pero la principal es que no queremos aprender qué y una economía que penaliza el ahorro penaliza la inversión productiva y está constantemente fomentando la elende el sobreendeudamiento y el gasto improductivo va a ir constantemente de burbuja en burbuja y de crisis en crisis porque porque en realidad como estamos viendo el incremento de la productividad se desploma la velocidad del dinero se desploma y toda esa esa cantidad de masa monetaria se va a unos activos que en realidad simplemente están aumentando de precio sin aumentar de valor una economía zombi es cuando tú precisamente porque aumentas de manera drástica en la liquidez bajas mucho los tipos de interés y aquellas empresas que en circunstancias normales no sobrevivirían o serían compradas o absorbidas o tendrían que reestructurarse simplemente permanecen no no se limpia el sistema hombre lo estamos viendo en sectores industriales estamos viendo por ejemplo que el número de empresas zombi que según el banco 20 national settlement son empresas que no son capaces de pagar el gasto por intereses de su deuda con beneficios operativos se ha elevado en las grandes compañías hasta el 9 por ciento del total una brutalidad entonces lo estamos viendo en muchísimos sectores entonces qué es lo que pasa perpetúas la sobrecapacidad mantienes a muchas empresas que simplemente son inviables porque el banco no quiere ver esos activos en su balance o sea que siempre digo así un poco de manera divertida que una empresa que ahora mismo está en dificultades se presenta en su banco le dice aquí tienes las llaves y el banco le dice no quiero las llaves ven para acá vamos a renegociar esto vamos a buscar soluciones y te mantienes zombi entonces a medida que se van que se va llevando a cabo más y más de esas operaciones de constante refinanciación primero no se genera esa limpieza del sistema en los sectores pero se genera además un efecto llamada claro sectores de baja productividad muy muy apoyados por él y con mucha necesidad de capital de ese tipo resulta que reciben un efecto llamada no solamente es que zombifique las empresas que existen sino que resulta que se invierte mucho más en aquello que sobra fíjate de repente vemos en países como españa que ha sido un país en el que es que se ha redoblado la apuesta por las infraestructuras de una manera espectacular como los activos de infraestructuras suben y suben y suben de valoración verdad y sin embargo no sé no se termina de limpiar la economía sigues teniendo miles de empresas cientos de miles de empresas en toda la unión europea en japón donde 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 se simplemente se las mantiene vivas artificialmente eso no ocurrió en eeuu ni ocurrió en el reino unido y también es una gran diferencia el proceso precisamente de que la banca en eeuu y en el reino unido tenga que hacer valoración a precios de mercado constante de sus préstamos llevó a que nunca se perpetuase la sobrecapacidad y la sobrecapacidad por ejemplo en la unión europea ahora mismo es alrededor del 20% en japón también muy superior al 20% en china es casi del 40 similar 30 y pico por ciento en brasil sin embargo en eeuu precisamente porque hubo ese ese proceso de reciclaje de limpieza de reestructuración de los sectores sobredimensionados si has visto una reducción de la sobrecapacidad la la preocupación fundamental en el exterior es que españa era la gran promesa de crecimiento y de salida de la crisis de la economía global o sea nosotros hemos sido un ejemplo de salida de la crisis para muchísimos inversores y era el sitio donde había que estar en la unión europea o sea cuando pensabas inversiones en mercados desarrollados donde miro a españa está creciendo está saliendo sin tirar de déficit comercial está saliendo reduciendo el endeudamiento de las empresas muy bien qué es lo que ocurre que esto y esto genera un frenazo en muchas de las decisiones de inversión por ejemplo en cataluña ya se registra el último trimestre una caída de la inversión extranjera de más del 10% eso todavía no está afectando al resto de la economía española a nivel nacional todavía está creciendo la inversión extranjera pero si se si se preocupa mucho y preocupa mucho por dos cosas primero porque yo estaba en washington y medición inversor yo no puedo entender que una economía como la española ya no la catalana no se dé cuenta de su fragilidad y de su y de su limitadísimo impacto en el mundo me decía china crea una cataluña cada mes y medio cataluña es irrelevante entonces la idea que tiene el separatismo catalán de que el mundo nos está mirando y el mundo tendrá que hacer el mundo le importa tres pares de narices hablando en plata desafortunadamente lo que ocurra con un sitio tan pequeño igual que lo que pasó con grecia entonces esa posición esa posición barufakis de yo voy a fastidiarlo todo porque entonces me tendrán que hacer caso es falsa y se está demostrando precisamente en eso en que decían las empresas no se van a ir y se van las inversiones no van a dejar de llegar y dejan de llegar entonces para mí es una enorme pérdida de confianza y es un enorme costo de oportunidad y tiene un impacto para todos es devastador para cataluña y es muy negativo para españa sobre todo porque no nos lo podemos permitir el otro día me decía un analista español me decía bueno se han reducido las estimaciones de crecimiento al 2,4 de hombre como si nos pudiésemos aquí pero más que más de permitirnos un par de décimas menos y nosotros lo que teníamos que estar era todos trabajando por crecer no al 3,1 sino al 3,6 3,7 y ese es el problema el problema es que somos tan vemos nuestro nuestro pequeño terruño en nuestra pequeña región como si fuera el centro del universo y no lo es no lo es fíjate que estamos viviendo en este mismo momento estamos viviendo un enorme problema en la india vale en la india con el problema de la crisis por la desmonetización por los nuevos impuestos que han introducido el impacto que eso está teniendo en la economía y si en una y si nos estamos enterando tan poco los analistas y los inversores de algo en una economía tan grande imagínate lo que importa cataluña entonces el problema es que los inversores no es que ya tomen una visión u otra es que simplemente dicen que no me importa